Hoy vamos a hacer dos cosas. Quiero hablarles de la próxima pandemia que inevitablemente llegará. Y también quiero ponerles al día sobre el documental en el que he estado trabajando, llamado Healthdemic. Pero empezaremos hablando de la próxima pandemia. La llaman la enfermedad X. Yo la lamo la próxima enfermedad. Y la lamo así porque la gente dice que será la próxima pandemia. Recientemente se habló de esta enfermedad en la reunión anual del Foro Económico Mundial, donde algunos de los más ricas, poderosas e influyentes personas del mundo se reúnen para debatir lo que creen que es mejor para el futuro del mundo y para prepararse para las crisis emergentes. Como ya he dicho, uno de los principales temas de debate es la enfermedad X. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes ha oído hablar de ella, ya que ha aparecido en todas las noticias, pero échenle un vistazo. Enfermedad X es un término para una enfermedad hipotética. Una que no ha sucedido y que actualmente se desconoce. En el escenario, expertos de todo el mundo evalúan lo que ocurriría y lo que haríamos para prepararnos ante un virus que podría matar 20 veces más personas que la pandemia de COVID. En Davos se discutió de la enfermedad X el día miércoles. COVID podría ser la primera enfermedad X. Y puede repetirse. El director de la OMS reconoce que se aprendieron duras lecciones durante COVID. Perdimos a mucha gente porque no pudimos gestionarlos. Podrían haberse salvado si hubiera espacio y suficiente oxígeno. ¿Cómo tener un sistema expansible en situaciones de necesidad? Este profesor de bioética dice que la pandemia evidenció cómo una enfermedad que consume recursos puede descuidar otros problemas de salud. Todo sucederá, solo es cuestión de cuándo. Catherine Ward, Global News. De acuerdo con este artículo que se encuentra en la página web de la Organización Mundial de la Salud que dice que está iniciando un esfuerzo global para actualizar la lista de patógenos prioritarios que pueden causar brotes o pandemias. Esto tiene como objetivo orientar la inversión, la investigación y el desarrollo de vacunas, pruebas y tratamientos a nivel mundial. Más de 300 científicos se reunieron recientemente para estudiar más de 25 familias de virus, bacterias y la enfermedad X, que representa un patógeno desconocido con potencial para causar una grave epidemia internacional. Estos expertos recomendarán una lista de patógenos prioritarios que requerirán mayor investigación e inversión. El proceso considerará criterios científicos, de salud pública y también relacionados con el impacto socioeconómico, el acceso y la equidad. Algunas personas especulan que la enfermedad X podría ser mucho más mortal, hasta 20 veces más mortal que la actual pandemia de coronavirus, pero en realidad aún no tenemos certeza sobre si la próxima pandemia será o no peor que la actual. La Biblia y el espíritu de profecía ofrecen algunas ideas sobre este tema. Según Mateo 24, Jesús nos advierte que al acercarnos al fin de los tiempos, además de los desastres naturales y las hambrunas, habrá un aumento de las pandemias o pestilencias, como las llamó Cristo. Ellen White también hizo hincapié en esta realidad y en la gran controversia que se manejará. Ella afirmó, mientras se aparece a los hijos de los hombres, como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, traerá enfermedades y desastres hasta que ciudades populosas queden reducidas a la ruina y la desolación. Incluso ahora está obrando en accidentes y calamidades por mar y por tierra, en grandes conflagraciones, en feroces tornados y terribles granizadas, en tempestades, inundaciones, ciclones, maremotos y terremotos en todo lugar, y en mil formas, Satanás está ejerciendo su fuerza. Él barre la cosecha que ya está madura y le siguen el hambre y la angustia. El hambre imparte al aire una contaminación mortal y miles de personas mueren a causa de la pestilencia. Estas visitas serán cada vez más frecuentes y desastrosas. Toda esta información coincide con lo que Jesús dijo en Mateo 24, 7, el cual repite y expande lo dicho anteriormente. Pero el punto principal aquí es que la visita de estas cosas será cada vez más frecuente y desastrosa, lo que significa que el Foro Económico Mundial y la Organización Mundial de la Salud tienen toda la razón. Deberíamos anticiparnos y prepararnos para futuras pandemias, aprendiendo de la reciente pandemia. Algunos aplauden los esfuerzos del Foro Económico Mundial y la Organización Mundial de la Salud por tener la previsión de preparar a la humanidad para lo que viene. Aún así, existen muchas personas que creen que las élites están creando enfermedades intencionadamente para generar poder e influencia sobre la humanidad. Probablemente muchos de ustedes que están viendo este video tienen opiniones divididas al respecto. Sin embargo, quiero proponerles algo. La verdad es que el origen de las pandemias no importa a largo plazo y permítanme explicarles por qué. Al final, tanto si son naturales como si son creadas intencionadamente, debemos preguntarnos qué podemos hacer de forma individual y colectiva para estar preparados y ayudar a los demás. Además, la cuestión es que el mundo se está preparando, por lo que debemos reflexionar sobre las lecciones aprendidas de la pandemia de COVID y cómo podemos aplicarlas en futuras situaciones similares. Personalmente, he estado trabajando en un documental llamado Healthdemic, que aborda un aspecto que muchas personas han pasado por alto en la reciente pandemia. Muchas de las víctimas ya tenían condiciones médicas preexistentes, y quiero ser claro, esto no debe avergonzar a nadie que tenga condiciones médicas preexistentes como diabetes, obesidad y enfermedades cardíacas. Se trata de capacitar a las personas para que tengan una mejor oportunidad de estar preparadas para la próxima pandemia y de gozar de buena salud hoy. Ahora bien, no soy un médico. Por eso quería hablar con profesionales para conocer su opinión sobre la historia de pandemias como la gripe española, como la de COVID y cómo prepararnos para futuras pandemias como la próxima enfermedad X, cualquiera que sea. Creo que este documental contará una historia importante sobre cómo los adventistas han desempeñado y desempeñarán un papel en las pandemias que han ocurrido y que ocurrirán en el futuro. En cuanto al proceso de producción, quiero informarles sobre los participantes del documental y los próximos pasos que seguiremos. Hasta ahora, he entrevistado a 15 personas, incluyendo a la doctora Hanna Kalioba, el doctor Milton Mills, el doctor Mark Sandoval, la doctora Padma Upala, el doctor John Kelly, el doctor John Turcuato, el doctor Wes Youngberg, la doctora Joyce Che y la doctora Kim Asleton. Todos ellos son médicos adventistas con perspectivas diferentes, pero con el objetivo común de honrar a Dios a través de los principios de salud que ha dado a la iglesia adventista. También quiero presentarles a otras personas importantes en este tema. Rico Hill, fundador del programa de formación en salud y defensa de la comunidad. Phil Mills, pastor de la iglesia adventista del séptimo día de Lansing, realiza una labor destacada en su comunidad, combinando enseñanza y sanación. El pastor Wayne Campbell, también pastor, trabaja estrechamente con profesionales médicos para abordar a la persona de manera integral. Mary Ann Hadley, con quien hablé en el Museo Kellogg de Battle Creek, Michigan, brinda una perspectiva histórica al mensaje adventista sobre la salud. Jeannie Weaver, profesional de la educación física jubilada, aportará información sobre el estado actual de la salud en Estados Unidos. Y finalmente, Patty Weston, una nueva adventista conocida a través del pastor Mills, tiene un testimonio asombroso sobre cómo el mensaje adventista sobre la salud transformó su vida. Dicho todo esto, ¿dónde estoy en el proceso de producción? Hasta hoy, mientras grabo este video, acabo de finalizar más de 20 horas de entrevistas, seleccionando las mejores partes para la edición final del documental. El proceso de producción de video es tedioso, especialmente en un proyecto de larga duración como este, y más aún cuando trabajo principalmente solo. Muchos creen que cuento con un equipo de trabajo para hacer esto, pero no es así. Todos los videos y la producción de este canal son hechos por mí. Hasta hace unos meses, cuando publiqué el trailer del documental, financié todo esto de mi bolsillo. Quiero tomar un momento para agradecer sinceramente a todos quienes han donado a este proyecto y ministerio. Lo agradezco mucho y ruego que Dios los bendiga por su apoyo. Si no has visto los videos promocionales previos para este proyecto, los enlazaré en la descripción abajo. Quiero de igual manera mantenerlos al tanto de que aún nos falta un trecho para alcanzar nuestra meta. Si no la logramos, trabajaré con lo que tenga. Pero, con la gracia de Dios, lo lograré. Solo tomará un poco más de tiempo. ¿Qué más queda? Faltar realizar dos entrevistas más y luego inicio la edición final. Después, entrego los archivos de audio a un ingeniero de sonido para la edición y diseño adecuados. Mientras eso se hace, me concentraré en los gráficos y las imágenes de archivo que acompañarán a las entrevistas, para contar la historia de la forma más convincente posible. Y por último, habrá que añadir material de terceros, algo que todavía estoy resolviendo, y parece que tendré que eliminar algunas de las imágenes debido a los derechos de autor. Estos aspectos son los que más tiempo y dinero me llevarán. Y ahí es donde entras tú. Si crees en el trabajo que estamos tratando de hacer con este ministerio y con este documental, y te gustaría apoyarnos, entonces quiero decirte cómo. Pero antes, hay un punto importante que quiero destacar para que puedas decidir si quieres apoyar este proyecto. Y ese punto es que en este documental, he tomado intencionadamente la decisión de no hablar a favor o en contra de las vacunas, ya que creo que es demasiado polarizante. Y solo quitaría el foco de la historia que estoy tratando de contar. Esta historia se centrará en el pasado, el presente y el futuro del mensaje adventista sobre la salud y el impacto positivo que puede tener en nuestro mundo. Ahora, con eso en mente, si todavía estás interesado en apoyar, entonces por favor hágalo de la siguiente manera. Mira la descripción de este video para ver cómo puedes apoyar económicamente este proyecto. Si no puedes apoyar financieramente, entonces hay otras maneras en que puedes apoyar. Otras formas de ayudar es difundir este proyecto. Puedes hacerlo ayudándonos a luchar contra el algoritmo de YouTube, dándole me gusta a este video, dejando un comentario y compartiendo el video. Puede parecer poca cosa, pero sinceramente hasta a mí me ha sorprendido. Realmente ayuda a que estos videos lleguen a un público más amplio para que se corra la voz. Y por último, por favor, ora por este proyecto. Ora para que Dios nos dé sabiduría y oportunidades. La próxima pandemia va a llegar y creo firmemente que todos debemos poner de nuestra parte para prepararnos y preparar a los demás. Podemos hacerlo todo bien y a veces seguir teniendo resultados negativos. Pero por la gracia de Dios, aún debemos hacer todo lo posible para alinearnos con la sabiduría y las instrucciones de Dios. Si eres nuevo en este canal y no has visto el video promocional del documental, encuentra el enlace en la descripción. Muchas gracias por tu tiempo y apoyo y prometo mantenerlos informados cuando lleguemos a la siguiente fase del proceso de producción. Que Dios os bendiga.